Una cosa para mí es el sabor de tus besos Se caen del propio peso, pero no llegan al fin Y prefieres presumir teniéndome preso Estoy convencido que tus ojos brillan de verme Y no puedo convencerme porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez mañana con suerte Que habrá una primera vez mañana con suerte Que habrá una primera vez mañana con suerte